Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro, una empresa que siempre está con las tradiciones malagueñas y estamos con Diego Benítez, responsable de Café Santa Cristina. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, y oye, y con ganas de que nos explique qué es esto del juego de Málaga. Tengo aquí una caja, azucarillo, el juego de Málaga, cuéntame. A ver, el juego de Málaga es algo que va a volver loco a todos los malagueños, porque promete que nos vamos a divertir mucho en la calle. O sea que nos tomamos nuestro cafelito de Café Santa Cristina y vamos a pasar un buen rato. Exacto, aquí lo que proponemos siempre es apoyar todo lo que es lo malagueño, las tradiciones, las costumbres y también nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Todo aquello que representa nuestra Málaga lo hemos convertido en un juego que se refleja en azucarillos que podrán disfrutar cada vez que nos tomemos un café, Santa Cristina evidentemente, en una de nuestras cafeterías. La verdad que a nosotros nos gusta mucho la calle, al malagueño, nos gusta disfrutar y lo que proponemos es un momento agradable en torno a una taza de café, pues con un buen juego, que además lo que realza es nuestra ciudad de Málaga y el malagueñismo. Bueno, pues vamos a poner aquí a prueba al responsable de Café Santa Cristina. Esto es una trampa, esto es una trampa. Aquí voy en directo porque tenemos aquí la caja, son algo más de 30 azucarillos distintos, es decir, 30 cuestiones diferentes de malagueñismo, de cultura malagueña. Coge el que tú quieras. A ver, Diego. No llevo la gapa, ¿eh? Así que no va a dar la gapa. Vale, la leo yo, la leo yo. Venga, vamos a apoyar aquí esto aquí y leo. No me lo he estudiado, ¿eh? Dice, ¿cuál es el más antiguo de los cantes malagueños? ¿Cuál es el más antiguo de los cantes malagueños? Nos dan una pistilla porque nos vienen ahí los huequitos, ¿eh? Y algunas letras y... Ah, amigo, amigo, bueno... ¿Esa por un hueco? Anda, mira que bien lo sabes. Los verdiales. Diego, Diego, aquí Benítez, desde luego, está al tanto de malagueñismo. Bueno, pues vamos a poner a prueba a los malagueños y también a los visitantes, porque creo que un gran humorista como el Morta es el encargado de hacerlo, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Contamos con la presencia del Morta. Bueno, y además es el que se va a encargar de llevar esta acción a la calle y la verdad que estamos muy entusiasmados, ¿eh? La acción cuenta de dos ejes, ¿eh? Uno en el propio bar y otro en la calle con nuestro amigo Morta, que se va a encargar, pues bueno, de divulgar toda esta acción y de promocionar todo lo que es el juego de Málaga. Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa, Café Santa. Cristina, como decíamos, el gusto por lo nuestro, siempre con las tradiciones malagueñas. Y vamos a ver ahora en acción al Morta a ver si los malagueños y visitantes están al tanto de, pues eso, de la cultura malagueña y de las costumbres malagueñas con Café Santa Cristina. Y espero que te hagan una pregunta a ti también. Y gracias a ti. Yo me someto, desde luego, al té aquí de Café Santa Cristina. Sí, no te lo hago yo. Eso es. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros, ¿eh? Pues sí, familia, estamos saliendo de aquí, de Cazerando, donde vamos a comenzar el examen de malagueñinidad. Fíjate tú, que es palabra más complicada. Esto es como la selectividad, pero en malagueño. Para preguntarle a los malagueños si conocen verdaderamente las cosas de nuestra ciudad, sobre todo las cosas típicas. Campaña que acaba de poner en marcha, ¿cómo no? El Café Santa Cristina, el café que lleva siempre impregnado el aroma de Málaga. A ver si cogemos algún... Estamos en la calle de los turistas. A ver si aparece ahora un malagueño de verdad. Porque los turistas... Por ahí aparece una rubia guapa que parece que es de por aquí. Disculpe, señorita. ¿Le podemos hacer una preguntita? Claro que sí. Mira, estamos haciendo un examen de malagueñinidad. Bueno, pues te lo tengo aprobado. Ha aprobado seguro. Conocen las ergas de Málaga. Te voy a hacer una preguntita, a ver si la conoces. Mira, ¿qué faro con nombre femenino representa la ciudad de Málaga? La farola. ¡Ole ahí! Un gallifante para esta niña. Sí, señorita. Vamos a hacer otra. Otra preguntita. Vamos a ver. ¿Cuál es el café que lleva más café y menos leche? Más café y menos leche, pues será un cortado, digo yo. Un cortado. Efectivamente, un cortado. Esta niña lo está averiguando todo. Le vamos a tener que dar la caja de azucarillos de regalo que ponemos en marcha. La campaña Café Santa Cristina, el concurso. Averigua cositas de nuestra tierra, de Málaga. ¿Cómo te llamas tú? Patricia. Pues te vamos a dar la cajita para ella, de regalo. ¡Fuerte aplauso! Ahí viene la cajita. Estupendo. Pues genial. Muchísimas gracias. Un placer. Venga, gracias. Bueno, pues ahí tenemos ahí al Morta haciendo de la suya y con ese juego de Málaga con esos azucarillos que la verdad van a dar mucho que hablar estos días y estos próximos meses aquí en nuestra ciudad. Con ese curso o ese juego sobre malagañismo a través de los azucarillos de Café Santa Cristina. El gusto por lo nuestro.